Buenas tardes, tardes, como siempre. Pero bueno, ya aquí estamos. Ahora voy a enseñarles, mientras les platico algunas de mis prácticas muy, muy, muy sagradas, que es el hacer altares en todos lados. Les voy a compartir un pedazo de mi hogar, de mi oficina. Bueno, esta es la oficina del yeyo, que es uno de mis alter egos. Pero yo llegué a lo divino, a entender el misterio de que no sabemos lo que creemos que sabemos. Pues solito, yo crecí en una familia sin Dios y de religión atea. Entonces a mí la gente me enseñó desde niño que si uno no puede verlo, tocarlo, saborearlo o olerlo, no existe. Y no solo no existe si ni siquiera vale la pena pensar en ello. Es perder el tiempo. Y claro, uno con ese materialismo en cara, pues claramente no puede quedarse en paz y tiene que buscar lo espiritual porque siempre, siempre nos hace falta. Entonces, pensando en eso, empecé a buscar aquí y por allá las cosas que me hacían sentido en lo espiritual. Y así fue que empecé a hacer altares, porque era como lo que sí me conectaba. Entonces, tomaba pieza y aquí la peña por allá y a donde llegaba, reacordaba todo. Y bueno, ya saben cómo decir. Estaba tomado sin ningún sentido. Y lo divino, lo que me olvidaba... Ah, se está cortando mi voz. Se está cortando. No pueden oírme. Sí. ok ok muy bien pues regresemos por acá ya vieron lo que quería que vieran con los ojos el yeyo que es su oficina y los altares que le he hecho el yeyo es uno de mis alter egos otro día les platico de él pero lo importante aquí era eso que alguien llegó y me dijo estar agarrando de aquí y de allá elementos de cada cultura es horrible estás apropiándote las culturas eres un colonizador y bueno como yo soy este morenito de piel mezclada cheje dice la querida Silvia Rivero Kusikansky pues me sentí mal y dejé de hacerlo pero entonces ese vacío de la corrección con lo del espíritu con lo que es más grande que nosotros empezó a hacerme falta y en mi caminar un sabio pues el equivalente a un taita chamán gente de poder no sé cómo le digan en sus culturas en sus tradiciones me dijo mira lo que importa es la intención cómo lo haces es lo de menos es todo un revoltijo porque Dios es tan grande e inconmesurable que es como asomarse a un caleidoscopio cada vez que alguien se asoma a ver a Dios ve un pedacito un fractal de lo divino pero nadie puede ver todo completo y además si vas suficiente veces al caleidoscopio y supongamos que logras ver todos los fractales todas las imágenes posibles de lo divino de todas formas no lo vas a poder entender porque tu cabecita no alcanza a entender cómo poner las piezas juntas y darle sentido y entonces cualquier religión que te diga que ellos saben cómo es la verdadera manera de acercarse a lo divino seguramente hay dos cosas o te está engañando o le falta información entonces pensando en eso invité a tres personas maravillosas para que nos cuenten sus historias de qué es para ellos lo espiritual cómo se han conectado a lo divino y nos cuenten un poquito de su vida vamos a empezar con mi hermano Elnor Elnor are you ready brother? we want you to tell us your story what is your connection with the divine I just throw you in the middle of the lions we know I debo decir I have to say that I give no background to this beautiful being in the world and just bring it here to see if he lose a little he's really straight I know everything beautiful way of being in this world and I know because I learn a lot from his way of being that he knows that there's something incommensurable in the world and he will tell us the story of how he knows that thank you yeah so I come from a Sufi tradition and in some ways the Sufi tradition is very commensurate with the ways of the pagan slut you know it could boil down to the same philosophy and also just to check the Spanish translation is working the Spanish channel is working perfect okay now I'll try to speak slowly so I have I guess a very similar path in the sense that it's we could call it like the crazy wisdom path right and one of my my first teachings on Sufism was I asked my uncle who's a Sufi scholar and mystic what is Allah what is God and he said Allah is the universe becoming self-aware through you act accordingly and then his second comment was all the rest is a footnote right all the mystical traditions all the spiritual traditions it comes down to you are the divine becoming self-aware not in an individualistic sense but in a you know in the fractal sense right one of many ways and simultaneously we have no idea because we are in the these sort of distributed bodies right this distributed cognitive spiritual function and so you know in that sense you know even this collective field that we are creating right it's it's sort of many fractal aspects of the divine coming into this strange zoom room mediated by fossil fuels and apple computers and you know privatized zoom software you know the entanglement with all the interdependent interbeing comedic shamanic you know acts that are that are our our codependence codependence arising and so that's kind of my entry point I guess if you will into spirituality and I'm also share the sentiment with pagan slut is you know if anyone believes they know the answer they're either in delusion self delusion collective delusion and yeah mystery is not a problem to be solved it's it's yeah it's an experience to be cultivated that we are entrusted with occasionally and occasionally we get these glimpses right into the more than rational realms and the transcendental realms and the imminent realms and you know in some ways I feel like the community function is like almost the spiritual fisher folk right who go out into the world and have these experiences and try to transcend the subject object split you know to see the world not as simply an object through our subjective gaze but to meld subject with subject and then come back to the community and say this is what I understood from my fishing trip right out into the realm and then yeah we compare notes and it's a collective practice this idea that enlightenment is going to happen in a cave by yourself it's a very old model and also the like I see that old model also like reflect into the idea of pair bonded relationships you know and and the idea that the other person is going to fill the god size hole for us right and then there's a divine masculine and the divine feminine and they come together and somehow this is perfection it's another form of externalization of and trying to solve a mystery that can't be solved and so the effects of let's say the Judeo-Christian Islamic Buddhist you know institutional world view are everywhere and I think part of the practice we're now moving to is this kind of ontological shift you know the shift in lens the shift in the way we see the world because the very way in which we see the world is affecting the nature of the world right reality is not outside the subjective gaze and yeah it's a practice to be cultivated in community and it's beautiful to be with all of you here and yeah I hope our entanglement deepens thank you thank you brother like I was listening to you and remembering the old Ivan Ivan Elita as you know is someone I have close to my heart that he said once the real miracle is to stop in front of the mystery and understand where is your limit of knowledge like I will not be able to understand that and that's okay so thank you for that and I don't know I still think that you can do like sacred things in a cave it depends who are you with in the cave of course right muy bien ahora vamos a pasar y gracias por su paciencia thank you for your patience you monolingual English speakers because amo brincar de un idioma al otro así vivo porque como la creación es la conexión humana del diálogo es inconmisorable pero también compleja y hay que vivir en la compleja contradicción querida Natalie yo sé que eso de la compleja contradicción te hace cosquillitas te ayuda a tener ganas de contarnos tu historia te la avientas para nosotros por favor querida Natalie es la cuando oímos historias de la bruja buena del sur y la bruja mala del norte Natalie es la reina de las brujas ella es para mí realmente alguien excepcional que quiero y admiro mucho y no puedo esperar el momento de estar cara a cara y darnos un gran abrazo y de Natalie gracias por esta invitación aceptar esta invitación a estar aquí estás en silencio querida tu micrófono está apagado no logré escucharte no logré escucharte no sé si te dirigías a mí a ti querida me oyes ya me escuchas no logro manejar rápido esto del cambio de idiomas nada más te mandaba unas flores hermosas y digo que para mí de las brujas del norte sureste oeste ninguna te llega ni a los talones querida y que no puedes esperar el momento para vernos cara a cara y darte un abrazo porque la historia como es que llegó tu entendimiento de lo divino y de que saben de que sí y además gracias de ellos de bueno ahora de hagan es luz entre brujas y también espero algún rato muy pronto pues vengas nos demos ese abrazo aquí en la celda y con todos los que y todas las que quieran bienvenidas bueno a ver yo les quiero compartir después de después de esta invitación tan especial hacer un viaje un viaje a por diversos escenarios ahora me encuentro frente a este escenario pero antes de ello eh he caminado mucho para poder llegar a este al que ustedes ven que yo llamo el paraíso ahora y que aún sigue siendo una construcción yo me robo la palabra paraíso del de la religión ¿no? pero en realidad me crié sin Dios ni religión así que solo es el el concepto de de paraíso igual me encanta no me importa de donde viene pero es lo que yo siento que pasé del paraíso perdido de cuando era niña al paraíso ahora que lo fuimos buscando y construyendo ¿no? entonces pienso que y siento que el camino de la búsqueda de la espiritualidad es todo un viaje es todo un viaje de conciencia ¿no? mostrarles primero hacerles como este viaje por escenarios escenas y protagonistas pero quiero primero presentarles un protagonista no sé si se puede ver de ellos este protagonista ¿se ve en la pantalla lo que muestro? la sincronicidad no no es no ha de ser casual que es una matrioshka ¿no? es una muñequita rusa yo eh acompaño procesos humanos acompaño a niñas niños niñas y adultas familias adultos en un proceso de encuentro consigo mismo y en ese proceso de encuentro consigo mismo es la espiritualidad más profunda la que me he llegado ayudar con mayor profundidad y mayor corazón el protagonista es este somos todos nosotros representados en esta muñeca en esta matrioshka ¿no? en donde somos seres con capas para mí seres con capas que nos han ido poniendo el sistema este sistema perverso ¿no? en el que estamos en donde es el cuerpo el que se ve el que se toca en el que se manifiesta todo lo que sucede las enfermedades las emociones llegan al cuerpo y el camino espiritual es ir para mí para mí es ir sacando esas capas entonces yo les voy a invitar a un viaje ¿no es cierto? interno por ese caminar quizás la segunda capa es la mente para mí es la mente vemos el cuerpo no sé si ahí puedo ver la mente las emociones el alma que todavía se divide y se puede romper hay muchas situaciones humanas que tienen que ver con un alma rota y al final está el espíritu este espíritu este corazón original que es indivisible que está bien adentro cuando cada capita se va sacando como la cebollita y en donde en el fondo está la esencia para mí el espíritu es esta la esencia el quien eres tú mismo sin dejarte perturbar por nada y para mí lo que yo he descubierto es eso el camino de cultivación espiritual pero es recién en esta etapa en la que yo he llegado a descubrirlo ha sido todo un camino de evolución y es un camino que siento que me falta tanto porque yo provengo de una familia imagínense les llevo al escenario en una familia que históricamente es de herejes renegados procedo de un de un linaje paterno un abuelo de un pequeñito pueblo de Italia que por no querer venderle por negarse venderle tierras al papa fue excomulgado entonces ahí empieza como un ego familiar de bueno tenemos un un dios aparte una religión aparte en mi familia de origen con una madre que procedía de un hogar de un hogar en donde el látigo enseñaba el amor a Dios y el temor a Dios más que el amor entonces fácilmente ya se pudo sumar a un esposo mi padre que era un ateo y entonces me crié sin Dios ni religión sintiendo que había un Dios propio y una religión propia a la que llamábamos amor y el primer escenario al que les llevo entonces al segundo perdón el primero era la historia de donde procedo esos lugares diversos de dos continentes el segundo escenario es mi infancia al que yo les llamo el paraíso el paraíso en donde mamá y papá estaban juntos y en donde había este amor incondicional y en donde yo me crío sintiendo que ese es eso es lo más grande lo máximo que hay en este universo entonces me crió sin un vacío de espiritualidad y cuando ya voy creciendo me voy dando cuenta de si de un vacío de ritualidad me encanta verle contando al yeyo la esta necesidad de hacer altares ¿no? y eso no existe y estoy trabajando recién en mi vida ¿sí? así fue este segundo escenario al que les llevo y el tercero es la adolescencia una etapa ideal para la herejía ¿no? para la rebeldía y en esta adolescencia en donde nos criamos sin televisión sin ningún entretenimiento más que entre mis hermanos encontrábamos como 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 diversión como entretenimiento invitábamos o sea le invitábamos a pasar a aquellas personas de otras religiones religiones religiosas que tocaban el timbre testigos de Jehová mormones ¿no? que tocaban el timbre a venir a evangelizar y nuestra mayor diversión era verles en la sala consternado ante tantas preguntas que no que no eran contestables y que para nosotros lo máximo era dejarles sin palabras mucho ego ¿no? ese es el segundo escenario en donde yo todavía este tenía esta cuestión ¿no? del del amor pero ya en esta etapa se dejó atrás del paraíso porque ahora era el paraíso perdido de padre y madre que se separan y de toda toda la debacle de salir de un país del escenario anterior de la infancia era en la Argentina de donde es mi padre y todo este desarraigo que a lo mejor nos va desconectando también de la espiritualidad ¿no? ya en el ecuador en esta adolescencia de herejes de cinco herejes hermanitos muy seguidos íbamos descubriendo que sí que que algo nos protegía porque viajábamos en situaciones muy riesgosas a dedo en por el oriente en cabañas abandonadas en cuestiones sin dinero y y algo nos protegía ¿no? ya teníamos como una conciencia de que algo había ahí y teníamos una frase que nos decíamos que la energía de la muerte acompañe cuando nos separábamos que la energía de la muerte acompañe en todo ese descubrir yo ahora tengo conciencia de que todo esto que estoy contando es parte de mi camino espiritual y que me ha ido ya desde ya pasando al tercer escenario de la adultez plantearme la pregunta ¿qué es la verdad? si la espiritualidad es la búsqueda de la verdad porque yo leía ¿no? que era mucho la búsqueda la búsqueda de la verdad entonces ya en esta etapa de adultez me pregunté ¿qué es la verdad? y no la voy a responder todavía pero yo llegué a esa respuesta recién en esta época cuando entro a la etapa de la adultez siento que empecé aún más a conectar ¿no? con esta espiritualidad con este algo superior pero era muy muy chiquitos eh no chiquitos sino por momentos por momentos más bien muy intensos pero cortos en donde había una sincronicidad especial con grupos humanos cuando estábamos en talleres en encuentros como estos de seres maravillosos donde había un abrazo grupal donde había una energía muy fuerte entre todas y todos ahí es cuando yo sentía que no podía hacer eso ni casual ni mecánico sino que había un algo muy especial más allá de mi propio entendimiento que hacía que todo eso se junte y a lo que yo llamaba sincronicidad era tan sincrónica tan sincrónico todo que había escenas como esta imagínese un escenario en el que estábamos 30 personas todos reunidos todas reunidas y cuando alguien en el momento del compartir de su conflicto que se yo dice estoy hecho mierda y en el techo había una paloma y en ese instante le cae su caca y le cae así ¿sí? había situaciones como esta pero todo el tiempo todo el tiempo sincronicidades desde algo así hasta cosas pero que son indescriptibles ahí es cuando yo eso en esos momentos sobre todo del abrazo de la comunión del sentir al otro ser como tú igual como conjugado en un solo en uno solo iba encontrando seres especiales en los que me dejaban preguntas o cuestiones que yo no lograba entender recuerdo muchos quizás le conozcan a Mauricio White que es una de las personas que ha dado mucho para la educación o por y para la educación alternativa no directiva y él decía uno de los conceptos más difíciles de ser comprendidos es el uno yo no entendía no lograba entender hasta mucho tiempo después y esto fue fundamental en mi comprensión de la espiritualidad desde el corazón era justamente este no este este uno luego entendí que era este espíritu indivisible que es uno y es uno con todo y que todos somos uno y eso lo recién lo entendí cuando todavía mi mente hacía una división en compartimentos no a pesar de la educación libertaria que tuve a pesar de todo realmente fue algo que me que me hizo un clic hace muy poco con la visita de la Josefita y el Pedro del CIE de la ecobersidad de México en la última toma de ayahuasca la ayahuasca me dijo estaba en el conflicto de género no los hombres las mujeres todavía están en esa lucha no y y y la ayahuasca me dijo todos somos Taita y Mama la tierra es Taita y Mama el cielo es Taita y Mama todos somos uno ahí es cuando ya se cerró el clic no se cerró ese insight mira sí todos somos qué hermoso mi Nathalie qué hermoso qué qué manera de llevarnos a la cumbre con tu historia porque ustedes deben saber que la divinidad a la divinidad no se llega con un libro no se lleva con la certeza de que yo ya sé qué pasa sino con el corazón abierto a la certeza y a veces nos llega con luz y maravilla y a veces nos llega entre la caca y el vómito y así es esto de la vida uno no sabe dónde a la vuelta de la esquina Dios nos encuentra o encontramos nosotros lo divino pero hay un secreto de todos los caleidoscopios a los que yo me he asomado para encontrar lo divino lo más allá de uno o el uno que va más allá de sólo todos es que Dios descubrí que Dios es ella y baila mambo así que vamos ahora a ver otra historia de otro ser increíble Andre a la más bonita nos va a contar su camino entre cosas no tan bonitas pero a veces tenemos que ir a rascar la mierda a ver entre lo más profundo de las profundidades de las grietas para encontrarnos con lo divino para entender la complejidad de lo complejo Andreita tienes que salir del canal de español para que te podamos oír todos 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 no porque estás en mute no sigues en el canal de español a ver ahora ahí ahora sí perfecto todo tuyo todo tuyo es hermosa solo solo debo decir que Sierra vino a salvarnos porque estaba siendo tech host traductora y panelista entonces gracias Sierra y doblos ya pues entonces como gracias primero por la invitación y qué lindo poder tener estas charlas como que nos sacan de lo normado ¿no? como la la invitación justo de de esta charla era como abrirnos un poco a ver qué hay más allá de de lo más mainstream ¿no? de la de cómo vemos a la educación como algo empaquetado como algo perfecto como tiene que ser alguien puso en el chat antes como se supone que deberíamos ver las 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 matrioshkas no recuerdo digo que qué interesante cómo estamos acostumbrados también a suponer que debemos ver algo o sea nuestra cabeza está mindset total de que a ver pero qué me quieren mostrar qué se supone que debo ver entonces de ahí ya creo que es el resultado también de cómo hemos sido educados cómo nos dijeron qué tenemos que hacer vas a un lugar te sientas y te dicen qué ¿no? como tenemos eso todo el tiempo entonces a mí me parece que también es nuestra forma de acercarnos a nosotros como 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 nosotros nos vemos a nosotros como esperando algo que 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 nos dice o sea esperando que alguien nos diga cómo relacionarnos con nosotros entonces para mí como la invitación del día yo fue justo a pensar cómo vinculamos nuestro camino de de lo sagrado de lo espiritual y qué historias hay como para rompernos de eso también como lo espiritual yo crecí en un hogar católico entonces lo espiritual está en la iglesia ¿no? está en en hacer silencio en la misa está en vestirse bien para ir a la iglesia y y yo siempre me sentí incómoda con eso como eso eso era raro como ¿por qué no puedo reírme? yo creo que quien me conoce sabe que pasa el 98% del tiempo riéndome y y es es raro para mí entonces como hay tiempos de los que no no podía hacer no podía reírme en la escuela no te puedes reír en el colegio no te puedes reír en la universidad tampoco y y pues como que crecí también siendo muy atea pensando que eso no es lo que yo quiero porque esa era mi única forma de espiritualidad y pues como que pasaron muchas cosas de mi vida por ahí tuve una relación muy larga también como de 11 años ateos los dos así como muy metidos de repente buscaba sanar dije necesito sanar y encontré como caminos y y en esos caminos como de de descubrir que todo lo que hacemos es sagrado hasta reírnos como como burlarnos a ratos mientras sea como con la intención de de amor de cariño como de de saber que 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 lo que hacemos es 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 porque o sea a veces molestamos a veces podemos estar así como en en la joda pero es en el sentido de de divertirnos y pues yo encontré como desde el lado académico también todo un camino y ahí lo queer como lo desde el desde el norte digamos hay esta idea desde lo académico de de que hay que traer estas estas formas de romper las cosas no me encanta romper las cosas me encanta encontrar espacios donde podamos romper nos la cabeza rompernos la lo que tenemos quienes somos para ver que hay sobre todo el sistema como el sistema está tan así como que ha ido poniendo cositas cositas que a eso hay que romper entonces para mí la naturaleza es nuestra nuestra madre nuestro padre que nos nos invita a rompernos y yo encontré como dos espacios súper lindos así como traen la montaña ir a escuchar a los a los espíritus de la montaña yo vivo en los dambes ecuatorianos entonces ir a escuchar a la montaña me hace romperme la cabeza todo el tiempo pensar que puedes pasar en la montaña y solo decir ok hay que hidratar comer dormir e ir al baño eso es todo lo que podemos hacer y sobrevivir como que ya está vuelves a lo básico y otra de las cosas en mi camino como de buscar sanar encontré a la abuelita de la amazonía también a la plantita la ayahuasca y he tenido como un camino estos años con la plantita y siento que eso no es algo que uno lo busca siento es un llamado y aparece cuando tiene que aparecer y pues ahí uno siente como puede conversar con los espíritus o sea nuestras formas humanas como esta esta estructura esto que nos que nos dice como tenemos que relacionarnos con la vida para mí hay que romperlo por eso como tuvimos hoy una una sesión de flirting de coqueteo para rompernos un poco la idea que solo hay que buscarlo como que para una forma sexoafectiva como hay que coquetear con el mundo hay que coquetear con los pájaros con el sol con la luna rompernos la cabeza de las relaciones y en esto yo recuerdo algunas veces yo era o sea en las ceremonias de ayahuasca y te voy a decir esto como algo muy sagrado porque es muy sagrado para mí quiero compartirlo como unas cositas y todo todo lo que uno dice es sagrado entonces como teniendo también eso en cuenta pero la modernidad de estos espacios a veces nos hace olvidarnos un poquito de eso entonces quiero como traer eso a la mesa yo siempre siempre decían que en las ceremonias hay una loca en las ceremonias y esa loca fui yo muchas veces me iba o sea hablaba me desmayé la primera vez que tomé remedio aquí lo dicen remedio que te medicin como el remedio que te cura para mí me cura el sistema el sistema de educación el sistema social y algunas veces y ya va la historia que quiero me pasa que yo siento que o sea en la ayahuasca llega un punto en el que todo el mundo vomita todo el mundo va al baño como diarrea vómito porque es una o sea es tan tantas tantas cosas que tenemos que sanar y las formas son tan diversas en las que la plantita puede hablarnos puede limpiar nuestro cuerpo puede su espíritu puede llenar nuestros poros para ver cómo necesitamos sanar que había una vez que a mí me pasó cada experiencia es diferente pero para mí estaba en el baño mal no podía pararme vomitaba todo 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 salía caca vomito todo y decía cómo se les ocurre a los dioses tenernos en el baño para tener estas experiencias porque mientras vomitaba decía no somos nada o sea sentía como que en el cuerpo no somos nada como esos segundos hermosos que tenemos como de lo llamarían iluminación pero no creo solo es como saber dónde estamos decir no somos nada y decía qué chiste es este de los dioses que nuestra forma material nos llaman al baño entonces al vómito y la caca entonces es parte de nuestra de creo que de nuestro camino como sí además de de sacralizar incluso esos espacios que no no los comentamos no no los tratamos no sé como que también viene y algo que que quería compartirles también así como para finalizar es que lo lindo de esto también como que ver en esos espacios para mí es que a ratos tuve como un un cuentito que tenía que como un cuentito que me contó la plantita que como que estaba en el sol las una montaña la luna jugando y de repente como que decían a ver entonces el sol y la luna van a estar a ver vamos a movernos así ya ustedes nubes pónganse acá el viento se va a poner acá entonces eran como a ver en tres segundos una dos tres y comenzaba el amanecer como un segundo y ya eso es todo y de repente como jugaban de nuevo a ver ahora vamos a la noche vamos a hacer un atardecer un dos tres esto es perfecto y ya como a la final esos microsegundos de cosas hermosas que vemos como el juego de la naturaleza y el juego de la vida eso es perfecto para mí como hay cositas que de repente nos dicen ay que lindo y ya eso es todo y seguimos con la vida porque la vida es el el punto de esta de este tema material que nos toca seguimos con la vida querida seguimos con la vida y seguimos corriendo porque pues ya saben estas chicas chicos chiques que organizaron esta hermosa eh conferencia pues son muy populares entonces hay muchas cosas pasando y seguramente eh ustedes querrán ir a otra cosa pero antes de que se nos vayan hay algo no va a haber preguntas porque dijimos que es un des eh panel no es un panel sino un on panel no panel pero lo que sí quiero es oír sus voces queridas queridos y antes de darles la palabra para ver qué les movió qué les removió ojalá y se les haya caído una certeza o dos por ahí porque lo único cierto que sabemos es que para morir vivimos es lo único que pueden estar ustedes cien por ciento segura seguras de eh hacia donde vamos todo lo demás es una asomada al caleidoscopio pero cuando se encuentren eh alguien en la vida que mira otras cosas en el caleidoscopio antes de juzgar antes de reírse antes de brincar a cualquier conclusión recuerden que quién sabe qué y quizá nunca vamos a entenderlo pero algún rol tiene que jugar aquí y por algo está en esta existencia así que paciencia hermanas hermanos hermanoas les quiere la pagana suripanta que ya saben no me pueden seguir en ningún lado pero por ahí voy a aparecer en sus vidas quiero abrir el micrófono para quien ustedes quieran participar eh andreita si te puedes regresar al canal de español para los que no hablen inglés and the floor is you my love pacana suripanta yo quiero terminar una parte por favor abrí abrí con la pregunta pero no sé si está la traducción he hablado tan lento para poder dar chance a la traducción suelo hablar más rápido está la traducción la hermosa erin que ya la vas a conocer también un día de estos si ya no solamente quería quería decirles como dejé la pregunta abierta de esta búsqueda de la verdad de la que se habla por de la historia casi de la humanidad entonces yo descubrí hace muy poco a través del Tao de conocer el Tao eh algo que me llegó tanto que eso me hizo así un clic muy muy importante después de debates con mi hermanita Tania que justo eh quería oír y bueno ya no fue posible me compartí de la grabación era el debate de que a ella no existe la verdad no hay verdad y yo le decía hay ocho mil millones de verdades cada uno tiene su verdad y de repente en el Tao alguien dijo la verdad es una yo dije wow como la verdad puede ser una y era la respuesta que o más que respuesta masticada no era una una frase que me llegó mucho que me resonó fue que la verdad es el orden natural del universo el orden natural del universo que todo esté en orden y que todo está perfectamente ordenado y cuando empiezo a a conectar con la geometría sagrada con la belleza de la naturaleza con la perfección de todo esto donde vivo ahora mi nuevo escenario mi paraíso el paraíso este que es para ser compartido así que vendrán todos los que quieran es cuando yo ahora entiendo y siento que esa es una verdad que también es indivisible y única ¿no? esa entonces lo dejo expuesto porque por ahí hay otro millón de verdades y queda todo igual otra vez como dice la reita buscando romper entonces les dejo eso abierto muchas gracias a ti querida y si a la mejor verdad solo hay una el problema es que nunca vamos a saber cuál es el significado total de esa verdad y entonces por eso hay muchos muchas ventanas para asomarse pero the floor is yours quisiéramos queda poquito tiempo pero así que tomen en cuenta eso por si muchos quieren muchas quieren hablar muchas quieren hablar adelante esto fue muy lindo impresionante todos todos me hablar en tantos niveles en tantos ébenas y yo tengo en los altares como los tuyos no he tomado la ayahuasca pero todas las experiencias las compartí me salió muchas muchas gracias a todos todas todas y tú estás más lindo que nunca muchas gracias Daniela querida por favor compártelo para la cosecha con el equipo organizador es muy lindo gracias gracias alguien más por favor be bold emma Kia ora, my name is Emma, and I am from many places, but grew up in Aotearoa, on the Rangiteke, and I'm responsible to the Ngāti Parawahawaha, and I'm also a settler, an uninvited guest in Oregon and the Kayapuya community, trying to do right by this very new relationship. I just want to say thank you, thank you, thank you. There have been so few opportunities to be, for me to be thinking about, rethinking about and reimagining how to do education. It's been a very solo act for a very long time, leaning on Linda Toy-Y Smith and great, amazing humans that have been doing this labour for a very long time, but to be in a space with people showing up so beautifully and brilliantly. I'm also very hard of hearing. I don't know if this is, if I'm speaking clearly enough right now, and I read the transcript as we were going, so it may have looked a little strange, but I too have many, have a very precious relationship with altars and the ways in which Papatuanuku speaks very, very directly and literally. These are not, it's to see a particular stone person or a particular feathered person is very direct information and messaging, and sometimes not at all, like most of the time, not at all, but sometimes very direct. And so I really appreciate being in, I mean, what was doing my head and every now and then I'd remember, this is an academic space. And then I just started giggling and was like, this is the best fucking automatic, like academic space ever. So thank you. Thank you. Thank you. That's my offering. Dear Emma, for sure, this is and will never be an academic space. We are with Jinan in our experiential living, learning. And one thing, one of the holes of the kaleidoscope, because I am a settler here, or I was a settler here in this land. Now I belong to this land. And the key I found it was that it's all about being a good host and allowed yourself to be hosted. And then we just leave with the universe. Anyone else that want to share, please, please share with me. Okay, Sierra, I can see who are the ones, um, Bruno. Yeah, I'm sorry, I don't, I don't have my camera on, but I just want to say thank you. Solo quiero decir muchas gracias. Gracias por, por este momento. Gracias, Bruno. Gracias por venir. ¿Alguien más? Someone else that want to share? ¿Alguien más para compartir? No, 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 se escucha. Ya, ya. Ya, ya, ya. Pues parece ser que vamos a acabar casi a tiempo, lo cual, eh, pues no es una tradición esta conferencia, Pero está bien para que se vayan a poner guapas para el café y vamos a ese café a conocer más gente. Pero quiero agradecer profunda, profunda, profundamente desde el fondo de mi corazón, André querida, Natalie querida, my brother and all, thank you for just trust me and jump into this provocation. Iruaz fue intencionalmente poca información para ustedes porque cuando brincamos a contar la historia sin el script al lado, es cuando nuestro corazón habla y gracias, gracias, gracias. Y bueno, perdónenme, pero yo dije una gran sabiduría. Este, esta, en esta, cómo comparto la, en esta sesión que Dios es ella, es negra y baila mambo. Así que nos vamos a ir de esta sesión bailando. ¡Gracias! ¡Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí! ¡Qué veré! ¡Solo y hermano de las nubes, solo sé compartir! ¡Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí! ¡Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra! ¡Llego a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad! ¿Pueden oír? ¡Sí! ¡Está linda la música! ¡Aunque es solo tuyo, Baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Yello! ¡Gracias, Yello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!